Cumbia Nena Intento seguirte pero no doy más Sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estás algo loca y sos tan clásica Deja que la noche nos proponga más Decime que si hace como yo a veces sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Mis ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, te sigo de largo voy a buscarte De noche en magia, ciudad de Buenos Aires Si se malas horas de esta manera nadie me espera Me quedo con vos, te sigo de largo voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Si se quema las horas de esta manera nadie me espera Como me gusta verte caminar a ser Cumbia Nena Va Cade y chicos Pa, 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 pa Pa, 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 pa Para, pa, pa, pa pa, 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 pa Pa, 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 pa Algunos momentos es eternidad Me son suficientes para recordar Tus piernas bailando son tan mágicas La noche se presta para mucho más No está muy bien así, por hoy no pienses más Yo sé que no necesitas Me quedo con vos, te sigo de largo, voy a buscarte De noche en mágica, ciudad de Buenos Aires Te queman las horas de esta manera, nadie me espera Como me gusta verte caminar, hey Me quedo con vos, te sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Como me gusta verte caminar, hey Que noche en mágica, ciudad de Buenos Aires Como me gusta verte caminar, hey Me quedo con vos, te sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Como me gusta verte caminar, hey Me mata como te mueves por todas partes Como me gusta verte caminar, hey Me mata como te mueves por todas partes Me mata como te mueves por todas partes